Ahí está, Esteban puso a grabar, gracias. Bueno, la idea que yo tenía para la clase de hoy era hacer un repaso importante, empezar un repaso importante de cómo llegamos hasta acá. Y cuando digo cómo llegamos hasta acá me refiero a grupalmente, ¿no? Dios ha dirigido nuestras vidas de distintas maneras para encontrarnos con personas y con circunstancias que nos trajeron todas hasta el momento en el que estamos ahora. Y estaría muy bueno que veamos cómo eso pasó grupalmente y cómo Dios guía a un grupo de personas. Entonces, parte de este estudio va a comprender historias recientes, simplemente reflexiones sobre cómo es que Dios guía y cosas que vamos aprendiendo en el camino. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo en sí conciso del estudio de hoy y que va a ser continuado el martes que viene y probablemente el otro también, es repasar las cosas que venimos aprendiendo desde finales del 2018. Y ahora más adelante vamos a ver por qué esto es muy relevante. Pero todo estudio o toda discusión, especialmente las discusiones religiosas o filosóficas, están basadas en premisas. ¿Y qué es una premisa? Es una afirmación o una idea que se asume como cierta y sirve como una base para el razonamiento que se va a llevar a cabo. Entonces, vamos a ver algunas premisas que son básicas a nuestro estudio. Yo hice una lista cortita, probablemente podríamos agregar muchas más, pero tenemos algunas premisas básicas que son propias de la cosmovisión cristiana que compartimos con muchas personas, ¿no? Que quizás no crean exactamente lo mismo que nosotros, pero podemos compartir estas premisas. Dios existe y Dios es bueno. El universo actualmente está sumido en una controversia sobre dos tipos de reinos o gobiernos que son opuestos. Dios tiene la voluntad y las ganas y la intención y lo hace, se revela a sí mismo para que nosotros podamos elegir formar parte de su reino si lo conocemos. Y nosotros somos completamente libres para tomar una posición en este conflicto con la información que tenemos. Después tenemos, uy, me quedé un 3 sin el ítem. Tenemos algunas premisas más precisas o más señaladas que son, que vamos a usar hoy particularmente. La primera es que Dios trabaja por medio de personas que inspira. Estas personas guían a un grupo de personas o al pueblo y dejan registros de su actividad, de sus experiencias. Y Dios usa parábolas como método de enseñanza. También hay otras premisas sobre las cuales se va a basar el estudio hoy y las vamos a ir discutiendo de a poquito. Pero para empezar vamos a establecer estas premisas que mencioné recién. Dios trabaja por medio de personas. Esta que voy a leer ahora es una cita que es muy usada frecuentemente. La escribió Elena de White, está en el libro El Conflicto de los Siglos y habla sobre cómo es la obra de Dios, cómo Dios trabaja. Eduardo, ¿te puedo pedir que leas la cita? Dale, a ver. Está proyectada. Sí, la obra de Dios. ¿Se ve bien? Ahora sí. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su santo espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de su obra de salvación. Los hombres son, en mano de Dios, instrumentos en los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Perdón, ¿siempre sale la pantalla tan chiquitita? Porque mi celular, la pantalla del celular, tengo la mitad de los contactos abajo y apenas una pantallita arriba. No he encontrado la manera de hacerla toda la pantalla. ¿Hay alguna forma? No sé en el celular. Desconozco. Perdón, Edu, no sé mucha tecnología. Ok. Sí, horizontalmente. Si lo pones en el celular, se expande la pantalla. Bueno, ¿cuáles son las claves de las citas que leímos? Si tratamos de sacar, simplificarlo a lo principal. La obra de Dios es similar, siempre, y Dios usa personas en movimientos. Y no hay nada más claro en toda la Biblia que este detalle. La segunda premisa sobre la cual vamos a basar nuestro estudio es que la forma de interpretación para los textos inspirados, para la historia y para otras cosas de nuestra experiencia humana es las parábolas. Y si sacamos la definición del diccionario, interpretar significa atribuir un significado a algo. Entonces, nosotros vemos algo o leemos y tenemos que atribuirle un significado. Y la parábola nos ayuda a hacer esta interpretación de manera correcta. Acá puse una cita que también muchos de nosotros ya la hemos leído varias veces y la acorté bastante para resaltar las partes que me parecían más relevantes. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro y es el primer capítulo. Esteban, ¿vos estás disponible para leer? Sí, sí. ¿Leo? Sí. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. En los días de Cristo se habían perdido de vista estas lecciones. Los hombres casi habían dejado de discernir a Dios en sus obras. Sus palabras presentaban a través de un nuevo prisma las enseñanzas de la naturaleza, así como las de la Biblia, y las convertían en una nueva revelación. Tan amplia era la visión que Cristo tenía de la verdad, tan vasta su enseñanza, que cada aspecto de la naturaleza era empleado en ilustrar la verdad. Las escenas sobre las cuales la vista reposaba diariamente se hallaban relacionadas con alguna verdad espiritual, de manera que la naturaleza se haya vestida con las parábolas del maestro. Seguí ahí, por favor. En la enseñanza en parábolas usada por el Salvador, se haya una indicación de lo que constituye la verdadera educación superior. Cristo podría haber abierto ante los hombres las más profundas verdades de la ciencia. Podría haber descubierto misterios cuya penetración habría requerido muchos siglos de fatiga y estudio. Pero no lo hizo. No dijo nada para satisfacer la curiosidad o para gratificar las ambiciones de los hombres. No indujo a sus oyentes a estudiar las teorías de los hombres acerca de Dios, su palabra o sus obras. Les enseñó a contemplarlo tal como se manifestaba en sus obras, en su palabra y por sus providencias. Muchas gracias, Esteban. De nada. Entonces, de esta sección de palabras de vida del maestro que escribió Elena White, podemos entender un poquito sobre por qué Jesús utilizaba el método de enseñanza en parábolas. Y qué beneficios tenía. Entonces, las claves es que Jesús usa este método y nos ayuda a atribuirle significado a las cosas que no conocemos, usando aquellas que sí conocemos. Lo natural, lo que vemos todos los días, lo cotidiano, nos puede explicar lo que no vemos o no entendemos o es abstracto o oscuro a nuestra mente. Y la última frase que la resalté con un subrayado es que Jesús les enseñó a través de parábolas a sus discípulos y a las personas que escuchaban sus sermones y a nosotros a contemplar a Dios en sus obras, en su palabra, que es la inspiración escrita y en la providencia. Entonces, Dios se manifiesta en los escritos, en sus obras, que es aquellas cosas creadas, la flora, la fauna, otros seres humanos y su providencia. ¿Qué es la providencia? Esto es simplemente un paréntesis, por eso lo puse entre paréntesis. Es el cuidado del mundo y de los hombres que las personas que creemos en Dios le atribuimos a él. Emanuel me ayudó a encontrar esta cita hoy y creo que encajaba bien. Yo quería mostrar que la historia es dirigida por Dios. Es una idea que puede ser fácilmente aceptada por las personas que tenemos fe en que Dios dirige todo, pero es bueno tener alguna base sobre la cual apoyar nuestras ideas. Nico, ¿vos estás disponible para leer la cita? Hola, sí. Dice, la historia de las naciones que sucesivamente ocuparon el tiempo y el lugar que se les asignó y que inconscientemente dieron testimonio a la verdad, cuyo significado ignoraban, tiene un mensaje para nosotros. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de la actualidad. Hoy los hombres y las naciones son medidos por la plomada que sostiene aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia resolución. Y Dios dirige todo para que se cumplan sus propósitos. Muchas gracias. Quiero resaltar especialmente la parte en la que dice que Dios asignó a toda nación y a toda persona un lugar en el gran plan que Él tiene. Esto es la providencia, creo yo. Es una definición de esto. Bueno, la tesis para el estudio es que si Dios dirige la historia, esto convierte la historia en una parábola porque Él siempre busca revelarse a sí mismo y usa todos los medios a su alcance para que sus criaturas, nosotros, podamos entenderlo mejor. Entonces usa a los demás, usa la naturaleza, usa la Biblia y los escritos inspirados de Lina de White y también usa la historia. La historia comprende en sí la historia del pueblo de Dios de antaño y historia reciente también. Las historias de los personajes bíblicos, como vamos a empezar a estudiar una hoy. Y la historia de las naciones del mundo, de las guerras, de los grandes comandantes de estas naciones. La historia del movimiento Millerita es una parábola para nuestra historia, al igual que las otras. Entonces, ahora vamos a tratar de empezar. Es hora de la introducción. Ahora vamos a empezar el desarrollo. Y voy a necesitar participación en un ratito, porque si bien yo ya di el tema, el tema que tengo planeado empezar, que es Hechos 27, siempre, a veces uno se confunde, necesita ayuda y además quiero que ustedes participen porque es mucho más enriquecedor. Pero vamos a empezar con esta cita que está en Dones espirituales. Es un libro de Lina de White, que está publicado en inglés. Yo usé Deepu para traducir esta cita. Y habla de la primera visión que ella tuvo. Ella, más o menos a los 17 años, tuvo su primera visión. Cuando Dios la llamó para que ella empiece un trabajo. Dios había llamado a otras personas antes, pero no estaban dispuestas a hacer esa labor, que después Elena sí aceptó. Y una de las primeras visiones que ella tuvo, que es la más primera, fue esta. Ella estaba con unas amigas, estaban orando, y describe esta situación. Mientras rezaba, el poder de Dios vino sobre mí como nunca antes lo había sentido. Estaba rodeada de luz y me elevaba cada vez más alto de la tierra. Me volví para buscar a la gente del advenimiento, se refiere al pueblo adventista, en el mundo, pero no pude encontrarlos. Cuando una voz me dijo, miró otra vez y miró un poco más arriba. En esto levanté mis ojos y vi un camino recto y estrecho, lanzado en lo alto del mundo. En este camino la gente del advenimiento viajaba a la ciudad, la ciudad Jerusalén, ¿no? Que está en el extremo más alejado del camino. Me gustaría que se imaginen el caminito y la gente subiendo. Tenían una luz brillante detrás de ellos, en el primer extremo del camino, que un ángel me dijo que era el clamor de medianoche. Esto brillaba a lo largo de todo el camino y daba luz a sus pies para que no tropezaran. Y si se mantenían los ojos fijos en Jesús, que estaba justo delante de ellos, llevándolos a la ciudad, estaban a salvo. La visión continúa. Pero esta es la parte que yo quería resaltar para lo de hoy. Vemos que hay un grupo de personas que están caminando por un camino que no está en el mundo, que está más arriba del mundo y están en una travesía hacia la ciudad, hacia el cielo. Y Jesús los está esperando allá y los está animando. Pero hay algo que alumbra sus pies y es el clamor de medianoche, dijo el ángel que estaba con ella en la visión. Entonces, esto nos trae algunas preguntas. ¿Qué es el clamor de medianoche? ¿A qué se refiere ella cuando dice esto? Simplemente necesito una respuesta de tres palabras. O dos o tres palabras. ¿Alguien que se anime? ¿Mika? ¿Cande? ¿Cande? Hola, hola. ¿Se está refiriendo a Mateo 25, la parábola de las diez vírgenes? Muchas gracias. Muchas gracias, Miri. El ángel se refiere, cuando dice el clamor de medianoche, se refiere, es un símbolo sacado de la palabra de las diez vírgenes que está en Mateo 25. Es verdad. Pero este símbolo de la parábola de Mateo 25 específicamente se cumplió en un evento de la historia que Elena de White, junto con otro grupo de personas, vivieron, que fue la predicación de un señor que anunciaba... De Samuel Snow. Sí. ¿Querés comentar? Básicamente, Samuel Snow, en agosto de 1844, en Éxeter, predica la fecha exacta en la cual se terminaría los 2.300 días. Entonces, ese es un evento que se marca como el clamor de medianoche, históricamente, por el efecto que produce en comparación con la parábola de las diez vírgenes, al punto de que es similar esa salida corriendo, digamos, y ese grito es ahí viene el esposo, salida a recibirlo. Muchas gracias, Esteban. Alguien que no sea Esteban, que tenga ganas de decirme cuál es la función del clamor de medianoche en la parábola de las diez vírgenes, en Mateo 25. Despertar. Despertar. Despertar a las vírgenes. Las vírgenes están dormidas y el clamor, ahí viene el esposo, las despierta al mismo tiempo que anuncia un evento, que es la venida del novio, ¿no? A las bodas. Iba a preguntar cuándo fue para ellos, pero Esteban ya me respondió, fue en agosto de 1844. Acá les voy a proyectar la imagen. Vemos que si estamos pensando en la parábola de las diez vírgenes, podríamos hacer esta estructura. La salida de las vírgenes a partir de 1798, cuando llegó el mensaje del primer ángel a la historia del mundo, se empezó a predicar y a estudiar el advenimiento de Cristo, de una manera que, previa a esa fecha, ese año, no hubiera sido posible. Después hay una tardanza, un sueño, porque las vírgenes sufren un chasco y no están preparadas para esa tardanza. Y después se da el clamor, que las despierta y después se entra a las bodas, que es una representación de cuando Cristo pasa del lugar santo, al lugar santísimo, en el santuario celestial, y hay un cierre de puerta en ese momento. Vamos a ver una visión macro. Entonces, si nosotros tomamos este símbolo, y acordémonos que la parábola de las diez vírgenes es una parábola, pero la historia que vivió Elena y el grupo del advenimiento, la gente del advenimiento, como ella le llama en la visión, también es una parábola, porque fue algo dirigido por Dios, que nos trae luz para la experiencia que nosotros vamos a tener. Todas las cosas son dirigidas por Dios. Esta es la vista macro. Entonces, nosotros tenemos más o menos, no sé si se acuerdan, hace unos meses atrás vimos unos estudios sobre una plantilla que tiene cinco hitos principales con cuatro periodos y está basada en hitos que podemos encontrar en la Biblia o en los escritos de Elena de White, comparándolos con el modelo de la agricultura. ¿Recuerdan esto? Espero que sí. Sí. Bueno, en la vista macro de nuestra historia, ¿cuándo se daría el fuerte pregón o el clamor? ¿En qué momento? ¿Entre qué dos hitos? El fuerte pregón al mundo. Al mundo. En la vista dominical y al cierre de Puerta de Gracia. Muchas gracias. ¿Y qué función cumple ese fuerte pregón en ese momento, Adrián? Separar dos clases de personas a través de un mensaje. Gracias. Se da ese mensaje y es una invitación y es un anuncio de que ya no hay más tiempo para elegir. Que el tiempo se está acabando y que hay que tomar una decisión por uno de los dos reinos que mencionamos en una de las premisas al principio. Si vamos a nuestro fractal, y esta es otra cosa en la que está basada el estudio de hoy. Yo no lo voy a probar hoy, pero podemos profundizar. Si alguno de ustedes tiene dudas de esto, podemos profundizar en un estudio. Ustedes me pueden pedir eso específicamente. Pero nosotros sabemos que la historia macro, esta historia grande que vemos acá, tiene a su vez hitos que están, si los miramos como con una lupa, nos acercamos, la estructura se mantiene. Y nosotros vemos que en nuestra historia también hubo un fuerte pregón o un clamor de medianoche. Reciente. Entonces, si miramos lo fractal, el fractal que nos toca a nosotros hoy, vemos que el tiempo del fin comenzó en 1989 y hubo una serie de hitos relevantes para el pueblo de Dios que estuvo estudiando las profecías. Y nosotros le atribuimos el clamor de medianoche al 13 de octubre del 2018. No sé si todos en este estudio compartimos la misma fe, pero sé que algunos de nosotros sí, de que Dios levantó un movimiento hace 31 años y está dirigiendo a sus hijos y a su pueblo para prepararlos porque tienen que hacer una tarea para la que previamente no estaban aptos. Y en este proceso, él va mandando luz y va mandando información y nos tiene paciencia y nos va entrenando para este trabajo para que podamos servirlo mejor a él y mejor a los demás. Y la persona que dio este mensaje en octubre, el 13 de octubre del 2018, se llama Tess. Tess Lambert. Y el propósito de la serie que estamos empezando ahora es repasar las cosas que fuimos aprendiendo desde ese momento y sabemos que si hemos estado estudiando recientemente este mensaje, que es muy profundo, muy amplio y a veces puede hasta parecer como que nos ahoga de la cantidad de información que hay. Pero me gustaría proponer y sugerir a manera de ánimo y también a manera de recordatorio personal que Dios no nos quiere hacer difícil las cosas. De hecho, las parábolas nos ayudan a simplificar nuestra interpretación. Lo que es oscuro a través de una parábola puede verse de manera más sencilla y nos puede orientar en nuestro posicionamiento de manera que podamos estar tranquilos y nos da una certeza, una fe que no nos da nada más. Entonces, tiene un valor especial el hecho de que nosotros empecemos a estudiar el desarrollo de toda esta información. Pero yo solamente quería aclarar previo a empezar todo esto las premisas en las que va a estar basado este estudio. Porque si quizás hay alguien acá o quizás alguien escucha este estudio en el futuro y no está de acuerdo con alguna de las premisas bases, no vamos a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, quería exponerlas y ser clara con eso para empezar. Me gusta mucho la frase, el concepto de honestidad intelectual. Y estuve leyendo hoy y no está bien definido en el diccionario aún porque aparentemente es un término que está siendo usado de manera moderna. Pero se refiere a cuando uno busca la verdad sin tener miedo a rechazar sus propias convicciones previas o sus propios sesgos. Y me parece que eso deberíamos tener todos, ¿no? Que es una característica muy linda ser intelectualmente honestos y acercarnos a la información sin sesgos y tratando de ver si tiene sentido y hacerle preguntas a Dios y al estudio hasta que podamos entenderlas. Como dice mi amigo Eduardo, es importante tener una fe inteligente, ¿no? Dios nos regaló una mente y Él quiere que la usemos y todos nosotros, cada uno de nosotros, puede aportar algo especial y un punto de vista y un enriquecimiento que si somos uno solo no habría esa riqueza. El mensaje que empezó en en el 2018, a finales del 2018, se desarrolló de una manera muy interesante. La persona, Tess, que ya la mencioné, ella en realidad estaba buscando en su estudio personal, estaba buscando un símbolo, estaba tratando de entender qué significaba la medianoche. Como recién, por ejemplo, leímos esa cita que Elena menciona, ¿no? Estaba tratando de entender qué es el símbolo de medianoche y llegó al capítulo de Hechos 27 que vamos a empezar a estudiar hoy de manera casi accidental. Y después empezó a profundizar y esto nos habla de la importancia de que si nosotros somos sinceros y tenemos ganas y somos metódicos y realmente perseveramos en entender un pedazo de la Biblia. Aunque parezca una porción pequeña, la riqueza que hay es muy grande. Entonces, vamos a estudiar Hechos 27. Puse el título acá, pero no tengo más diapositivas de Hechos 27. Para el martes que viene, cuando hagamos el repaso, voy a ponerlo. Pero me gustaría pedirles a ustedes, no sé si tienen a mano sus Biblias, si no, les doy un ratito para que busquen y vamos a tratar de estudiar la primera parte que es el viaje del primer barco. Y acá es donde yo quiero que ustedes me digan lo que se acuerdan, qué preguntas tienen, etcétera, para que podamos ir entendiendo. Es un estudio que para realmente poder sacarle el jugo nos basamos mucho en entender los nombres. Sabemos que nada es azaroso en la inspiración. Todo lo contrario que Dios tiene una mente tan grande, tan amplia, tan sabia que nos deja pistas en todos los detalles y cuanto más ganas y dedicación tenemos con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender más. No sé si ya están todos listos. Bueno. A ver, ¿a quién le pido? Carol, ¿tenés ganas de leer el primer versículo? ¿Sí? Leo. Cuando se determinó que habíamos de navegar a Italia entraron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Muchas gracias. Bueno, vemos que Pablo y otras personas están por viajar hacia Italia. ¿Alguien me puede decir de su estudio personal o porque ya estudió el tema quiénes estaban con Pablo? Estaban Lucas y Aristarco. Lucas y Aristarco. Muchas gracias, Tania. ¿Me querés contar, Tania, si te acordás, qué significa el nombre de Pablo? Pablo significa humilde o pequeño. Así es. ¿Alguien que sepa qué significa Aristarco? Significa jefe. Significa príncipe, jefe. Sí. Significa un príncipe, un príncipe distintivo. Principal. Principal. Perdón. Voy a cerrar esta diapo. Así es. Y Lucas, ¿alguien sabe qué significa o qué función cumplía él? ¿Alguien Luis? Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. Dale, por favor. No, que yo me acuerdo la función como médico era curar a las personas y él ahí en esa historia él no habla de sí mismo, sino que cuenta acerca de otras personas. Muchas gracias, Diego. Bueno, entonces nuestros tres principales pasajeros vemos que Pablo es nuestro protagonista y que tiene compañía. Está con Lucas. ¿Qué? ¿Puedo decir una cosa más? Sí, por favor. Acerca del nombre de Lucas, yo lo que tenía notado en este momento cuando lo estudié este tema era Dador de Luz. También en Hitchcock aparece como Luminoso, justamente Dador de Luz y Blanco. Muchas gracias. Entonces vemos que tenemos nuestro protagonista que es Pablo y tenemos a sus compañeros que son Aristarco que su nombre significa un gran príncipe o el jefe principal y Lucas que significa luminoso y que además sabemos que él tenía de profesión la medicina. Es muy interesante porque Lucas escribe el libro de Hechos y él casi nunca, creo que nunca, se autorreferencia, simplemente escribe en plural y toma una posición muy humilde y la función que él deja en registrar en el libro de Hechos es para beneficio de terceros, no es para su propio beneficio. Entonces, si tenemos que usar esta historia de estos personajes bíblicos como una parábola, nos hace pensar que Aristarco podría ocupar el lugar de Cristo porque es el gran príncipe, como dijo Gabriel en Daniel, en el libro de Daniel que era un comandante Cristo y Lucas podría ocupar el símbolo del Espíritu Santo porque él estaba sanando y escribiendo, registrando, sin embargo toma una posición humilde y solo da luz. Y Pablo, ¿a quién haría referencia? Al hombre porque es pequeñito. A las otras personas porque es pequeño, ¿no? Muchas gracias, Mica. ¿Puedo decir algo más? Sí. Es interesante notar que Aristarco quiso viajar por cuenta propia con Pablo, no era necesario que él viajara pero él se dio a sí mismo, vamos a decir así, y viajó con él. Muchas gracias por mencionar eso, es verdad. Lo que menciona Tania es algo hermoso. El único que estaba prisionero era Pablo y Aristarco lo acompaña de buena voluntad porque quería ayudarlo a Pablo ministrar a sus necesidades y acompañarlo. Pablo estaba obligado porque estaba en cadenas pero Aristarco no tenía por qué hacer ese viaje y lo hizo como un acto voluntario. Gracias Tania, es algo realmente lindo eso que mencionaste. ¿Qué hacían ellos en cesarea? ¿Por qué estaba Pablo en cesarea? ¿Por el juicio que recibió ante Agripa? O bueno, el proceso. Sí. Pablo había sido arrestado en Jerusalén y había sido rescatado por los romanos en cierta forma de las turbas judías que lo querían matar y había sido mantenido apresado por Claudio primero y si no me equivoco después por Festo. Me puedo estar con contigo los nombres porque estoy hablando de memoria. bueno, estuvo en cesarea durante dos años esperando el juicio y durante esos dos años él tuvo la oportunidad de predicar o testificar de su fe a ciertas personas que son importantes y lo podemos ver en Hechos 24 24 si quieren ir rapidito vemos de que en ese versículo vemos que Pablo pudo hablar de su fe en Cristo con Félix y con Drusilla su esposa y la disertación de Pablo era de la justicia del dominio propio y del juicio venidero y la reacción de Félix es que él tuvo gran miedo y Félix rechaza este mensaje no quiere escuchar el mensaje de Jesús ¿a qué les hace pensar esto? no importa que ya lo hayan estudiado y lo sepan de memoria justamente la idea es repasar y poder profundizar recuerdo si no estoy mal que esto hace referencia a la reacción que produce el mensaje del primer ángel teme de Dios y darle gloria ¿no? muchas gracias muchas gracias Jacob es verdad entonces vemos que podemos alinear cesarea si lo ponemos en una línea en una parábola lo podemos alinear con el tiempo del fin que es cuando llega el mensaje del primer ángel y hay un mensaje que dar además el nombre cesarea significa ser cortado cortado de algo y esto también nos puede hacer referencia o un link mental nos puede disparar la idea del reino cortado en Daniel 2 que es cortado de una piedra ¿no? la piedra que es cortada del monte además de Félix ¿quién recibe el mensaje de Pablo durante su estadía en cesarea? Festo Festo también Agripa Agripa ¿qué característica tenía Agripa Néstor a diferencia de Félix y Festo? Él era judío y conocía el camino como lo dicen ellos ¿no? a esta nueva organización a los cristianos muchas gracias era un líder judío que tenía ciertas funciones prominentes dentro de la organización del templo y tenía un conocimiento de la ley de los profetas en las cuales se basaba la religión judía que los gobernadores romanos no tenían ¿qué reacción tiene Agripa con respecto al mensaje de Pablo? Diego vos querías hablar capaz tenés ganas de responder esta ¿se me escucha? sí se te escucha él dijo que después como que le pidió tiempo para después responderle a Pablo dijo que casi le convencía hay citas de Elena de White que nos dicen déjenme que la busco rapidito si la encuentro pero que nos cuentan la razón por la que Agripa no quiere aceptar el mensaje y él no quiere aceptar el mensaje de Pablo porque supondría una humillación él estaba lleno de pompa y de poder y gloria en su posición y aceptar el mensaje de una persona destituida por la sociedad como estaba Pablo que estaba aprisionado y siendo enjuiciado hubiera supuesto hubiera supuesto no sé cómo decirlo él no hubiera podido continuar con lo suyo entonces el orgullo fue lo que le impidió ver esto es muy interesante que este viaje que va a emprender Pablo ahora es su cuarto viaje misionero y nosotros sabemos que el número cuatro en la Biblia tiene cierta significancia hay muchos ahí mandaron algo al chat Esteban justamente eso es lo que estaba por hablar es el cuarto viaje misionero de Pablo y nosotros sabemos que el cuatro tiene una significancia importante en la Biblia y especialmente la cuarta generación hay muchas menciones sobre el juicio y la cuarta generación y la misericordia de Dios y hay una relación interesante y vemos que Agripa este rey judío él era judío de cuarta generación y sus ancestros habían rechazado los mensajes de Dios y los mensajes proféticos y habían matado y lastimado a los profetas y se habían endurecido en contra de la voluntad de Dios también este viaje que va a emprender Pablo es el cuarto viaje misionero y durante todos los hitos de esta embarcación cada vez que encalla en un puerto vemos que hay cierta mención al número cuatro o a la cuarta generación lo cual es muy interesante porque ningún detalle es azaroso pero si vemos que algo es tan importante y tan repetitivo es porque adquiere una significancia especial si nosotros tratamos de hacer una aplicación de esta parábola y vemos que hay un cambio de Félix a Festo en este momento y vemos que tanto Félix como Festo y Agripa reciben el mensaje de Pablo ¿a qué se lo aplicaríamos? Haríamos una aplicación ¿qué pueden representar estas personas? Son autoridades Son autoridades sin duda ¿no? No son personas comunes y corrientes son personas que ocupan puestos prominentes en la sociedad Una son autoridad romana y la otra son autoridad judía Así es Si venimos a si traemos la aplicación a nuestro tiempo Emma ¿cuál es el Israel moderno? El Israel moderno es la iglesia adventista eso hay varias citas donde Elena de White habla que el Israel moderno es la iglesia adventista Y también tenemos base para decir que la tierra gloriosa y el pueblo palestina y el pueblo judío son indivisibles en su historia la historia los lleva al mismo lugar lo mismo pasa con el pueblo adventista que nació en los Estados Unidos y el país ¿no? Tenemos sabemos que en 1989 que es el tiempo del fin que es cuando se empieza este proceso de ser cortado llega el primer mensaje angélico a nuestra generación y lo reciben tanto de manera de manera simbólica de Estados Unidos y la iglesia la iglesia de manera literal y vemos que también hay el cambio de liderazgo de Reagan a Bush que se compara con lo de Félix y Festo quería quería aportar algo ahí porque si nosotros hacemos un estudio de por ejemplo Apocalipsis capítulo 17 muestra de que hay varios reinos en la profecía bíblica así como le tocó la época Babilonia en la época de Cristo el imperio que estaba dominando el mundo era Roma y nosotros sabemos como adventistas el papel de Estados Unidos en la profecía entonces tenemos que ver qué gobernantes poderosos estaba en la época que nosotros denominamos el tiempo del fin para nuestra generación es por eso que se lo atribuye a que justamente ese año en que decimos el tiempo del fin hubo un cambio de un presidente a otro en Estados Unidos muchas gracias Adrián te gustaría leer el versículo 2 de Hechos 27 ya que te tengo ahí y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica muchas gracias alguien que se acuerde del significado de adramitio o adramitena esto quiere decir permanecer en la muerte permanecer es mantenerse sin cambios en una condición o en un estado preexistente entonces vemos por ejemplo que este barco como simboliza su nombre ya estaba muerto no había vida en él y su decisión es continuar en ese estado esto sugiero que es una perspectiva que nos da esta historia esta porción de la historia de Pablo y su cuarto viaje misionero es una esta primera parte nos muestra la parte de Estados Unidos y de la iglesia adventista que elige permanecer en su condición laodicense o de tibieza y muerte que no quieren aceptar así como Festo y Félix y Agripa rechazaron el mensaje de Pablo así también las instituciones acá no me estoy refiriendo a personas individuales ciudadanos o miembros sino instituciones como como una organización como una organización gracias a veces se me pierden los sinónimos muchas gracias Adrián entonces vemos esta perspectiva y la vamos a considerar esta primera mitad del viaje la segunda mitad del viaje en otro barco nos va a dar otra perspectiva y lo vamos a dejar para la clase que viene Yaco ¿te gustaría leer el versículo 3? Yes dice al otro día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos muchas gracias llegaron a Sidón ¿qué pasa en Sidón? en Sidón Pablo tiene la oportunidad de refrescarse demorarse y estar con amigos Elena De White en los quejos de la vida de Pablo que es un libro que está solo en inglés dice que fue como un oasis esa parada en esta travesía para Pablo poder estar con amigos fue refrescante nosotros acá si escuchamos las palabras tardanza refrescante oasis nos hace pensar en el comienzo de la lluvia temprana de nuestros estudios y esto lo podemos entonces alinear con el comienzo de la lluvia temprana de el 9-11 nosotros sabemos que en el 2001 empezó la lluvia temprana en general para los asadotes ¿alguien quiere agregar algo? bueno otro punto interesante que quizás no todos se acuerden y no vamos a ahondar en eso porque hay mucho para profundizar pero Sidón era una ciudad que actuaba como apoyo a tiro Sidón abastecía a tiro y esto es interesante porque representa al falso profeta que es Estados Unidos ¿no? porque así como Estados Unidos en cierto momento va a apoyar al papado sabemos que tiro representa que está esa relación representada ¿alguien quiere leer el versículo 4? sí quizás yo quiero hacer un comentario con respecto al 911 porque digamos tenemos que quizás hay que hacer un estudio entero para esto ¿no? para demostrar que la lluvia es es un mensaje es que se abre o que se entiende un mensaje entonces en nuestra línea de reforma si nosotros decimos bueno el tiempo del fin para nuestra generación empezó en 1989 y una de las premisas que tomamos es de que la historia se viene repitiendo línea sobre línea entonces así como en la historia milerita ellos entienden el principio de día por año y entienden una serie de cosas y ven el papel del islam en la profecía con la profecía que se cumple en 1840 de Josías Leach nosotros si decimos bueno la historia se va dirigiendo línea sobre línea teníamos esa premisa el 911 que fue este ataque de Al Qaeda al corazón de Estados Unidos muestra que que hay un patrón repetitivo o cíclico en la historia o sea que ese mensaje o esa presuposición que había prueba a ser correcta sin entender ese mensaje muchas gracias leo el versículo 4 si por favor y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios Chipre ellos pasan nomás en su travesía es un tiempo breve que están por ahí vemos la característica de que hay vientos contrarios y podemos buscar el significado de la palabra el significado de la palabra es hermoso sin mancha en inglés es fair que quiere decir justo o bello y también se puede traducir o interpretar como claro impecable irreprochable y esto nos hace pensar en las citas de Elena de White que comparan con el clamor de medianoche que vivió ella en su época como recién habíamos visto hace un ratito el clamor de medianoche es un periodo es un mensaje que se da en un momento que alumbra los pies del pueblo hasta la ciudad y en ese momento el mensaje era irreprochable y las personas tenían el testimonio viviente como le dice ella y esto es un momento importante porque el mensaje está claro y es un mensaje puro alguien se acuerda algo más de Chipre que quiera mencionar también podemos encontrar la cuarta generación porque Kitim era el bisnieto de Noé y es cuarta generación que es muy interesante y Sidon también era bisnieto de Noé que también es la cuarta generación vemos ese patrón del número cuatro que yo les había dicho que está presente también capaz para sí sí dale para agregar en Cantares 4 7 se ve una repetición y ampliación en la que podemos ver que la palabra hermoso también se alinea con justo o es como una especie de ampliación de la palabra justo en el texto ¿te gustaría leerlo? sí Cantares 4 7 dice toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha entonces hay un limpio o hay justo bueno vemos que no hay mancha en ese en ese momento pero ¿qué significa que los miedos son contrarios? ¿qué es un viento en la Biblia? ¿qué es un viento en la Biblia? doctrinas y vemos que hay dos falsos profetas que pertenecían a Chipre están Bar Jesús o Elimás que son sinónimos y Simón Mago ¿alguien se acuerda de ellos que me quiera decir específicamente? ¿qué se acuerdan? bueno Bar Jesús pelea con los discípulos y podemos encontrar su historia en Hechos 13 6 y 8 los versículos él no era parte del movimiento de los discípulos y era oposición y Simón el Mago él sí se había bautizado como miembro de la iglesia cristiana primitiva era interno a la iglesia primitiva y ¿cuál era la característica que él tenía? era un falso discípulo ¿por qué? él envidiaba los poderes que tenían Pedro y los apóstoles deseaba lo mismo y cuando se le aclara que no lo puede usar con los fines que quiere guarda rencor contra Pedro y de hecho dice Elena que más tarde él es uno de los que motiva su muerte guarda ese rencor a ese nivel sí muchas gracias Mica él era parte del movimiento de la iglesia primitiva pero estaba resentido con el liderazgo no estaba feliz con la posición que tenía entonces vemos acá que ellos tienen que navegar a Sotavento por Chipre porque los vientos eran contrarios a Sotavento es navegar como al reparo de la isla entonces está la isla y el barco va por debajo o por arriba depende de donde venga el viento para estar reparado y no y no experimentar el choque con el viento y tenemos tenemos el último el último hito de la travesía con la nave la tramitena que es cuando ellos llegan a Mira Licia versículo 5 dice así atravesando el mar frente a Sicilia y Panfilia arribamos a Mira ciudad de Licia el mar de Sicilia y Panfilia es interesante no es bonito es algo que ellos atraviesan es como un periodo ¿no? ¿qué significa Sicilia? derrocar o dar vueltas muchas gracias ¿y Panfilia? una nación hecha de distintos pueblos todas las tribus muchas gracias entonces vemos de que en este momento hay en inglés se dice overturn es como que algo se da vuelta voltear hay algo que se voltea y hay una nación que está formada por todas las tribus esto es muy interesante porque la aplicación es fácil si nosotros pensamos que estamos hablando de instituciones estamos hablando de Félix y de Agripa de Estados Unidos y de la Iglesia de Antistán como una organización y vemos que después de cierto punto en la historia hay un vuelco hay como un cambio una organización cae y otra sube en el caso de Estados Unidos nosotros sabemos que poco antes de la ley dominical y hasta el punto de la ley dominical Estados Unidos va a estar siendo sufriendo una caída de los ideales que mantenía al principio el cordero de dos cuernos sabemos que pierde sus cuernos y que habla como un dragón que es una representación completamente distinta al carácter que profesaba y para ese entonces sabemos que va a estar va a haber un orden mundial que va a ser diferente el que está ahora que va a ser unilateral y va a ser como una dictadura en la que Estados Unidos va a estar a la cabeza y pasa del sexto reino de la profecía bíblica al séptimo reino de la profecía bíblica que Néstor hizo una referencia a Apocalipsis 17 ¿qué pasa con la otra institución la que es representada por Agripa? también en el hito de la ley dominical sufre un vuelco también cae junto con Estados Unidos muchas gracias esto es interesante porque por ejemplo si hablamos de Estados Unidos nosotros sabemos que Estados Unidos no va a dejar de existir no es que su caída va a hacer que deje de existir el país va a seguir y va a haber un gobierno pero no va a ser igual a como era antes por eso hay una transición que la transición ya está ocurriendo hoy en día vemos que Estados Unidos ya no es más una democracia es una dictadura y es evidente cada día más y más como el gobierno está actuando de manera dictatorial y está no cumpliendo las leyes que lo fundaron lo mismo vamos a ver internamente en la institución de la iglesia adventista sabemos que para el tiempo del fin las personas que van a terminar la obra no van a van a hacer un movimiento como era la iglesia primitiva y sabemos que eso va a ocurrir en este periodo que es Sicilia y Panfilia entre Chipre y entre Milla como estamos hablando de instituciones y ¿sí? Diego sí no solamente un detalle interesante que recién dijiste que hay algo una institución se da vuelta y otra asciende y es interesante y es interesante que recién nombramos una nación compuesta por todas las tribus y los 144.000 son sellados de todas las tribus de las 12 tribus de Israel como un detalle que lindo muchas gracias es un detalle muy hermoso muchas gracias por mencionarlo es verdad apocalipsis 7 pone Mika gracias Mika ¿qué significa Miralicia? estamos usando los nombres para ayudar a identificar qué nos quiere decir esta parábola Miralicia mira se relaciona con la palabra mirra y con la con amargura es un momento amargo y Licia que es la provincia donde está esa ciudad es medio difícil encontrar ahí el significado porque tiene bastante para acabar pero algunas acepciones son pelo blanco como un lobo también blanco luminoso como el blanco del grano que está maduro para la cosecha que es específico entonces vemos acá que hay una amargura por un lado y una cosecha por el otro como nosotros estamos hablando de instituciones cuando llega este hito y termina el viaje no termina la historia de Pablo ni de Aristarco ni de Lucas ni de los demás pasajeros que iban con ellos los que eran prisioneros de Julio este centurión sino que solamente termina la historia del barco los pasajeros continúan entonces vemos que para la nave este es el cierre de Puerta de Gracia es el fin de su historia tenemos que tener en cuenta esto porque para las personas la ley dominical no es el cierre de Puerta de Gracia el cierre de Puerta de Gracia para la humanidad es Daniel 12.1 la ley dominical está previa al fuerte pregón que es el mensaje que va a ir a todo el mundo que nosotros tenemos la oportunidad de participar de esa actividad que Dios nos invita pero para la institución para Estados Unidos y para la iglesia la ley dominical es el cierre de la puerta las personas van a continuar su historia pero ya la institución la organización en sí no va a estar más continuando el viaje no sé si tienen algún comentario me gustaría que la clase que viene repasemos esto que lo destilemos aún más para que sea bien sencillo que lo podamos entender uno de mis objetivos es que lo aprendamos bien bien y que sea fácil y que lo que tenga sentido en nuestra mente para que realmente lo podamos explicar como si fuera un niño y y que lo podamos entender en la práctica y la semana que viene vamos a ver la segunda parte del viaje que Pablo Lucas y Aristarco continúan en otra en otra nave hay muchos detalles que nos pasamos por arriba por tiempo porque siempre hay más para acabar pero si a alguien le parece que alguno de los detalles que pasamos por arriba es muy importante tiene ganas de compartirlo porque le parece interesante lo puede hacer ahora eso o sea vos lo aclaraste pero por ahí darle una vueltita más el hecho de que este estudio es con respecto a las instituciones y el hecho de que por ejemplo que veamos que Estados Unidos o que la iglesia van a llegar hasta cierto punto no implica como bien vos aclaraste que van a dejar de existir simplemente que aunque quizás con nuestros ojos naturales no seamos tan capaces de ver lo que lo que nos está mostrando la profecía si nosotros estudiamos estos temas vamos a poder ver el cambio de gobierno como ese cordero pasa de ser un simple cordero a comenzar directamente a hablar como dragón nada aclarar eso que no implica que visualmente podamos darnos cuenta tan tan de tan claras que Estados Unidos dejó de ser el Estados Unidos de antes es algo que tenemos que tener los ojos abiertos y guiarnos a través de la profecía muchas gracias por tu comentario Emma y de hecho te agrego lo que vos agregaste que a veces cuando las cosas son muy sentimentales o las tenemos cerca del corazón tenemos dificultad para ver con claridad y creo que esa es una de las mayores bendiciones de las parábolas porque por ejemplo si nosotros vemos en Apocalipsis 17 como mencionó Adrián qué va a pasar qué va a pasar con Estados Unidos y el hecho de que va a seguir funcionando como un país pero va a cambiar la premisa sobre la cual fue basada ya no va a ser el mismo país que profesaba ser nos ayuda a entenderlo con la institución de la iglesia de la distancia que muchas veces quizás podríamos llegar a tener alguna dificultad para entenderlo pero como están unidas las historias nos ayuda mucho a entenderlo de manera más práctica y no tener que andar especulando Sí, Diego Quizás haciendo mención a lo que hablamos recién de que las historias se repiten y que estudiamos con línea sobre línea nosotros vemos en la historia de Cristo que la institución judía como institución dejó de ser una institución de parte de Dios podríamos decir así y pasó el liderazgo o pasó al cristianismo con los discípulos y con Cristo pero el judaísmo seguía dice el INEUAY que ellos seguían haciendo sus ofrendas inútiles y es muy fuerte porque la institución sigue aparentemente pero ya no está digamos avalada por decir así por Dios porque Dios ya cambió su liderazgo entonces es importante entender eso para que cuando pase lo que estamos viendo en Hechos 27 podemos ver quizás un país como recién hablamos pero que no se ha y podemos ver una iglesia también armada pero que no sigue con los principios que fue creada muchas gracias muchas muchas gracias Emanuel agrega Estados Unidos va a rechazar de forma pragmática la constitución pero nunca lo va a hacer de manera verbal nunca va a declarar eso pero va a actuar como como es muchas gracias a todos los que participaron de este estudio y